El Espíritu Santo Y a él también, es porque ni lo vio, nadie lo vio para él. Y la moto, ¿de dónde venía? No sé, no sé, la verdad es que no puedo decir, porque ni lo vi. Le agarró la sorpresa, una pantera ahí que había, esperando que abra acá, porque yo venía acá. Gracias.